Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Urbanos a Prueba y uno de los más importantes porque es el último vengo a buscar un tremendo invitado y se viene un capítulo muy 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 divertido ni siquiera se imaginan lo que viene, acompáñenme ¡Halo! Son como las 6 de la mañana, a la vez nos despertemos a los vecinos y ahí viene el invitado de hoy, Balbi el Chamaco ¡Buena mi rey! ¿Cómo estamos? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no te harían contado ya esta hora? ¡Uy, la voy a trabajar a la feria! Todavía ya contado, hasta ahora no Y bueno, se duerme ¿Cuándo hay show? Cuando hay show tampoco se duerme ¡Buena mi rey! Hoy en altas pruebas, pasemos a conocer tu vecita primero ¿No se escapa el perro? No, es la negrita ¡Uy! Ella es la señora negra Es como la blanquita pero es la negrita No, tranquila, no te loco más ¿Qué es eso? Espíritu navideño, bonito árbol ¿Me crees que yo ni siquiera he puesto el mío? Sí, bueno, un puñito de abajo porque están durmiendo los niños arriba Igual es súper senceno ¿Tú tenis dos hijos o no? Sí Y viene el tercero Cuatico así como uno te ve... Bueno, la gente creo que se imagina muchos artistas como con actividades juveniles, carreteros No sé, la buena vida, pero Balbi el Chamaco el papá también tiene que levantarse de ir al colegio y todo eso ¿no? O sea, no, vaya al colegio y las veces que voy voy como súper así, piolita así como, ya hijo te amo, vaya ¿Pero por qué incómodo le da como vergüenza? Sí, pues es que igual él... O sea, no vergüenza por ti, pero si no como vergüenza como llegar con tantos shows Sí, pues como niños así que en vez de estar despidiéndose de su papá tenga que estar esperando a que uno se saque fotos, cosas así Igual la gente está en otra, pues no entiende Es que tenemos una buena casa, está ultra decorada, le hiciste una remodelación, ¿cierto? No, la votamos y le hicimos todo de nuevo Sí, pues está bonita, con luces, parece como casa el tuyo La canción más emblemática tuya, bueno hay varias, pero ponle y sobre todo ponle remix donde juntaste... ¿Cuántos artistas fueron? Fueron 11 O sea, estuvo difícil la tarea ahí Sí, estaba como locos, porque son como artes y todos son como figuras así, por así decirlo Claro Entonces esperar a que llegaran, otros que se demoraban Yo estuve ese día, me acuerdo Sí, llegaban en condiciones de repente que ya... O hay que verla, o hay que verla Algunos se tuvieron que ir a acostar un ratito Varios Otros llegaron retrasados, pero salió un tremendo hit Sí, no se agradecen los cabros ahí ¿Artistas de los que son mundiales ahora estuvieron ahí? Sí, seguimos, cuando hicimos el te robaré igual fue algo súper similar También Era de otra época Pero tú soy de los tiempos de... no sé cuántos años atrás, unos 7 Yo llevo 14 años cantando Claro, pero del género... ¿14 años? Como en el género así como... ¿Urbano? Urbano, sí ¿De los freestyle? Claro, yo creo como 7 años, más o menos así vigente Te habéis buscado harto, me imagino que muchas dificultades, como dijiste, trabajaste en la feria Y ahora tenés la casa remodelada ¿Cómo te tomáis todo eso? Una casa... Un vacante Nunca he tenido una casa, ¿cachai? Entonces cuando tuve la oportunidad, hicimos plata Estuve en nuestro mejor momento Lo primero que hice fue comprar una casa, ¿cachai? Claro Quizás no era la casa más bonita Pero también tenía los medios para poder hacerla más bonita Entonces, de puta, aquí vivimos con mi señora, mi hijo Nosotros no... Ya Así que bacán, hermano Es bacán así no tener un día antes de dormir Y el otro día tener piezas así de sobra Bacán, te felicito por eso Oye, y... Ya que has trabajado en la feria Yo creo que soy una persona que está preparada para... Para hacer cualquier prueba Cualquier profesión De eso se trata este programa No sé si he preparado, pero le he ponido el pecho a todos Eso Es que te imagináis algo hoy día, ¿o no? No tengo idea ¿No te has dicho nada tu manager? No, nada Yo creo que tenéis que llevar trajes de baño No, no trajes de baño, no, pero ropa de cambio ¿Nos vamos a bañar? Eh... Puta, si nos caemos, sí ¿Cómo? Ya con mi rey Vamos, Lennon Te espero entonces para que vayas a buscar tus cositas Sí, po Ya va, cortito Te espero ahí, ¿en qué nos vamos en auto? Y ahí vemos que nos vamos y nos vamos conversando, rey Te espero Gracias Bueno amigos, ya andamos por acá En la quinta región Balbi el chamaco No se espera nada todavía De hoy De hecho Esta raja Vamos a despertarlo para que Ya estamos llegando ya Balbi ¿Te ubicáis o no? A ver Mira A ver Mira ¿Venimos al casino? Primera pista, venimos a la playita ¿Qué te parece? Siente el olor Hueces a peligro Olor a... A cochayullo, a marisco Estamos en la comuna de San Antonio Hoy que hacer tío Balbi el chamaco A todo esto ¿Por qué Balbi el chamaco? Otra Balbi me decían así Un hueleón en el estudio hermano ¿Verdad? Como hueleando Me buscáis Y yo le dije Dime así nomás Dime Balbi Balbi ¿Y por qué Balbi? Balbi porque no sé Un hueleón Dime como puertorriqueño En vez de decir Balbi Y decía Balbi Ya Y le dije Ya dejame así nomás Para siempre así No lo voy a dejarme No, está armado nomás Y quedé así Pues cachay El chamaco como de niño El chamaco Es como un agregado Primero era el chamaquito Después le pusimos el chamaco Ya Pero para que no sonara tan pelado así Tan solito Pues te gusta hoy en día el nombre ¿No? Si Que la gente ya lo reconoce Ya lo hicimos propio Bueno Vamos llegando al parecer Al puerto de San Antonio Ya con toda la fe Balbi Nos vemos abajo entonces Si nos vemos ahí Vamos De acuerdo Ya mi rey Mira este paisaje ¿Te gusta? Está bonito hasta la auto Mira Yo no soy pescador No gacho mucho Tengo todas las ganas Tú tampoco Pero hay gente Incluso que es parte del género Que si se maneja en el tema Son los mejores guías Que podemos tener en la vida Te presento a Cristian Cubano Un productor ¿Qué es el chico? ¿Cómo estás? Bien y tú? Malvio el chamaco ¿Cómo estás? Un gusto Un gusto Y bueno este hombre no necesita presentación ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? ¿Estoy nervioso? ¿No estoy nervioso? ¿Qué es el chico? ¿Qué no es el rey? ¿Estás ya? ¿Todo bien? Ya estamos listos como pescador Mira La bolsa que llevo para echar todos los pescadores ¿Qué tenía ahí? No, aquí la bolsa vacía nomás Llevamos la chispa para que ustedes puedan pescar Oye, pero... Pero vamos porque le traigo esperando ¿Ah, sí? Ya Entonces te puedes salir Cierra ahí, jure Mira, esta lanchita que está aquí En esta lanchita que está aquí Nos vamos a ir en el José Tomás Sí ¿Hoy no tiene ni techo? No, porque este es panorámico Ya No es descapotable Lo bailita así Mira, te presento hoy ¡Uy! Conche Tomás ¿Cómo lo hago? Mira, weón ¡Uy! ¡Uy! Es el más chiquito que se hizo ¡Oh! Mirá ese puto Ahí de ahí venía Vale, mi sangre Nos alejaron mogo así Chocó Chocó el mundo Chau, mi rey Voy vuelvo Chau, manso, niño Te amo Esperen ahí En el bote se pueden hacer distintas pescas Que podemos pescar a fondo o podemos pescar trolley. Y estos son señuelos para el trolley. Y detrás de esto van unas sierras que podemos sacar. Así una agua gigante, 7 kilos. Ya. Y estas cositas de acá son las que le gusta a mi compañero. Esto para el curel, para la berluza, para el tiro. Tira ahí a fondo. De fondo tiramos, y sale el tiro para arriba. Pero se da igual. ¿Por qué es muy frígido sacarlo? La sierra sí. Porque la sierra te tira caliente. Tienes que ponerle su talento para sacarlo. ¿Cuál es lo más frígido de sacar? Me echan más grande, más te va a costar sacarlo. Porque yo he visto viejo tirando pescaditos. Si. A rapel, vay a vay, tenis pesquerrading. Ya es turista ya, sacando fotos. Hola tío. El viejito va afuero. El viejito va afuero. Llegó a la Navidad. Oye, con una buena caleta, tira. ¿Ah? Hoy día teníamos 0,4? Como 50 centímetros de ola. Ah. Eso, harto. Poco, poco. Hoy día está bien. Está bien. Sí. Ya. Ya. Está mareado, chiquillo. Igual está difícil empezar a tenerse, ¿no? Como el tagadá. Es como el tagadá. Es como el tagadá. Te ha gustado el tono, ¿no? Sí, bien, bien. Está pesando, está pesando. Está cada, hace un poquito frío. Oye, me decís que hace 10 años no venías a la playa. Sí, es que nomás, puta, hace 10 años era por temas de lucas, ¿cachai? Y ahora ya está más de tiempo. Aparte que tampoco uno puede ir como a la playa tranquilamente como antes, pues. Que no sé, porque yo igual tengo mis niños, pues tengo mis hijos. Y se acercan, de repente uno está comiendo, quiere compartir tranquilo. Y llegan ahí, ¿cachai? Y uno tampoco nunca le va a decirle que no a alguien que quiera una fotito o un saludo. Que de ellos nos debemos nosotros los urbanos, ¿cachai? Entonces, yo siempre estoy dispuesto a decir que sí.